Y ya volvimos con más María del Lirio TV después de una tarde súper linda y vamos a cerrar por supuesto con ella, con Florencia Olivetti. Muy buenas tardes y bienvenida. Especial encima por mañana. Así es, muchas gracias por invitarme. No, por favor. Mañana es el día del bibliotecario. Viernes 13. El viernes 13 mañana es el día del bibliotecario en todo el país y vamos a estar celebrando todas las bibliotecas escolares de la provincia, en especial aquellas que llevan adelante una intensa labor con sus estudiantes y con su comunidad educativa. Ay, qué bueno. Igualmente vos organizaste junto con otras personas el encuentro. Se hizo el primer congreso de bibliotecarios en la Escuela Nacional, ahí en el salón, en el aula magna, esa divina que tiene. Se había hecho ya hace dos semanitas. Sí, 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 el 23 y 24 de agosto. 23 y 24 de agosto. Ya pasó dos semanitas, no lo puedo creer. Pasó y bueno, este evento se hizo en esa fecha en particular porque el 24 de agosto se celebra el Día del Lector acá en Argentina, en conmemoración a Jorge Luis Borges. Sí. Y entonces este congreso ya lo veníamos pensando desde fin del año pasado. Yo hace unos días cumplí un año de gestión del Centro de Documentación. Ah, me contaste que estabas ahí en el Centro de Documentación de la Escuela Corrientes. El Centro de Documentación se encarga de preservar y difundir la información creada en el Ministerio de Educación. Ajá. Y tiene como principal objetivo democratizar el acceso a la información. También debe articular con las bibliotecas escolares. La idea de este congreso era brindar un espacio de diálogo e intercambio sobre experiencias realizadas en el marco de las bibliotecas escolares, de las comunidades educativas, que hayan posibilitado el fortalecimiento de las trayectorias escolares de los alumnos. Así que la idea era compartir qué experiencias se llevaron a cabo en diferentes bibliotecas y a su vez también propiciar un espacio de capacitación y de talleres. Muchas fundaciones fueron las que participaron y envío un especial agradecimiento porque estas fundaciones y organizaciones que formaron parte de este congreso articularon con el Centro de Documentación, con el Instituto Llano, que éramos quienes integrábamos la comisión organizadora, para brindar talleres de capacitación sobre la temática de la biblioteca escolar. Y ahí abarcaba un montón de cosas sobre mediación de la lectura, sobre digitalización, sobre la información en diferentes soportes y formatos. Y bueno, un especial agradecimiento también a la Ministra de Educación, a la licenciada Susana Benítez, que avaló y legitimó este evento declarando interés educativo y también al nivel superior que se encuentra en trámite de la auspicia y aprobación. De esta manera dar estos marcos legales son muy importantes porque crean antecedentes. Sí, porque nos da visibilidad también. Aparte nos da visibilidad y de que la gente lo tome con mucha importancia, como lo que es, digamos. Exactamente. Mucha gente asistió el 23 y 24. Mucha gente. La verdad teníamos el corazón totalmente abierto para esta fecha. Fue el primero. Fue el primero. Viste, como que hay muchas expectativas también. Teníamos que hacer en un lugar histórico para el Corrientes, que este año se celebra en los 150 aniversarios del Colegio Nacional. Y en la biblioteca del colegio se realizó una importante intervención que todavía está llevándose a cabo en la biblioteca histórica y tiene que ver con la preservación de su documentación. La idea también era comentar sobre esta propuesta para que otras bibliotecas centenarias, escuelas que tienen su larga trayectoria, empiecen a buscar en su acervo bibliográfico aquellos libros, aquellos documentos que son de importante y que son de relevancia a nivel nacional e internacional. Claro, para resguardarlos también. Para resguardarlos y también para ahora que hoy por hoy encontramos tantas cosas en internet, contactarnos con aquellos museos digitales, subirlos, digitalizar este material y favorecer investigaciones que sean sobre esta temática, que tengan que ver con este rescate de lo bibliográfico y de lo histórico que tenga sobre nuestra provincia, sobre nuestra historia. Claro, y que todo el mundo tenga acceso también a nuestra historia, desde el mundo entero si quieren. Porque viste que ahora por internet podemos hacer absolutamente todo. Le preguntaba la otra vez a la señora que vino, yo le decía qué importante que es ya tener las redes. Porque antes para mí era un placer ir a mi biblioteca, estar con mi bibliotecario que me busca el libro, ahora ya te vas. Ya, viste, ya es tanto, bueno, si cargaste todo, ¿no? Exacto. Claro, hay que cargar todo también. Hoy por hoy la tecnología, yo siempre pienso que nos favorece y que la tecnología es para nuestros adolescentes, yo soy profe, a ellos les motiva mucho, les atrae mucho y cómo no hacerlo si tiene colores, tiene sonidos, tiene sumamente atractiva la tecnología. Y también tiene sus desventajas en cuanto a la veracidad de la información y ese es el rol importante del bibliotecario que, yo siempre digo, no cambió, simplemente lo que cambiaron son los medios y las estrategias que ahora debe implementar, que por ahí son más desafiantes, porque es una realidad totalmente nueva la de nuestros estudiantes. Sí, sí, pero mira, ahí tenemos, ah, tenemos el concurso, Florencia. Cierto que tenemos, hoy y mañana es la inscripción, hoy y mañana se larga el, digamos, todo lo que tenga que ver con el concurso porque queremos hacer un mural de la lectura, así se llama. Así se llama. Todos los años parece que estamos largando un concurso para esta fecha, el año pasado fue Palabras en Acción, Palabras en Acción fue un concurso a nivel nacional que tuvo como ganador del segundo premio una escuela correntina. Sí, ¿de qué se trataba el concurso? Palabras en Acción fue un concurso muy lindo porque las bibliotecas escolares debían proponer la lectura de un autor local a un grupo de estudiantes y estos estudiantes debían crear un video estilo BookTuber promocionando a ese autor local y poner, digamos, en el mundo, en la esfera internacional de YouTube y estos canales de información a nuestras letras correntinas. El premio, la premiación fue este año en Córdoba en el marco del Congreso Internacional de la Lengua. Fue, la verdad, una experiencia muy, muy buena y enriquecedora para el profe Marco Salazar y todos los estudiantes del colegio Juan Domingo Perón, que fueron los ganadores del segundo premio y además también un premio en dinero que sirve para enriquecer bibliográficamente a la biblioteca. Sí, sí, sí. Y este año un concurso pero a nivel provincial, un mural de la lectura. La idea es trabajar con las escuelas que tienen orientación en artes visuales, escuelas secundarias de capital y por otro lado otro concurso para las escuelas del interior que tienen la misma orientación, que es un calendario 2020 de la lectura. Ajá, entiendo. El de mural de la lectura tiene como propósito vincular a las escuelas con el centro de documentación de manera física que se sitúa en Plácido Martínez, entre Córdoba y Mendoza. Plácido Martínez, 1224. Sí, acá, acá. Estamos muy cerquita. Estamos muy cerquita. Y se está realizando a través del gobierno provincial y del Ministerio de Educación una refacción muy importante que viene a rescatar como patrimonio histórico y arquitectónico de la provincia. Esta refacción va a culminar en los próximos meses, así que estamos en pleno proceso y queremos engalanar nuestro centro de documentación con un mural que tenga que ver o que hable de la experiencia lectora. ¿Y ya tiene un artista que va a trabajar en el mural? Son los propios estudiantes los que van a plasmar la realización del mural, el equipo ganador, en coordinación con la licenciada Daniela Almeida, que es una muralista reconocida acá a nivel nacional e internacional. Lo que sí los chicos tendrían que entregar el croquis, se diría, de la idea de lo que quieren que sea el mural y ahí se va a hacer una selección y va a salir el ganador, va al mural directamente. Ellos nos van a enviar únicamente los bocetos. Los bocetos, sí. Y se conformó la comisión organizadora, el jurado está compuesto por integrantes de la Dirección de Educación Artística que hoy están celebrando su Congreso de Educación Artística. ¡Qué lindo! ¿Dónde está pasando? En el Hogar Escuela. Esta mañana anduve por ahí, también comenté a los presentes de este concurso que lo queremos lanzar mañana, pero queremos traerte la primicia hoy. ¡Buenísimo! ¿Pueden entregar en color o en blanco y negro, digamos, su propuesta? No importa, porque después se verá... Dependerá si los estudiantes, son grupos de cuatro a seis estudiantes. Estos estudiantes decidirán de qué manera quieren diagramar este mural. Se les va a dar, en las bases y condiciones figuran las medidas de la pared y a escala también están los criterios, digamos, de selección y demás para que ellos puedan realizar el boceto. Si en blanco y negro, a color como ellos prefieran, digamos, de acuerdo a lo que su creatividad les proponga. ¡Qué bellera! Este mural es de pintura y es en un espacio muy visible, el centro de documentación es en el interior del mismo y también se trabajó con el Ministerio de Turismo para proponer un premio, que es un viaje a los esteros de Libera. ¡Ah, qué bueno! Y también un... Mira, van los seis o los cuatro, depende del grupo cómo se armen, la van a pasar bárbara. Exacto, muchas veces nos pasa a los correntinos que no... que los tenemos muy presentes a los esteros, pero tenemos que ir a conocerlos. No hay que ir, Florencia, encima tenemos millones de portales y millones de entradas para ir, así que todo por donde entres es algo nuevo siempre en los esteros. Algo nuevo se descubre. En los esteros algo nuevo se descubre y tenemos los premios, estamos leyendo. También un voucher de compra en una casa de arte para los materiales, los materiales específicos que demanda la orientación en arte. Sí, estudios, lo que ellos necesiten, no es económico. No es nada económico y la idea es justamente que esta orientación se luzca en este concurso, que ellos den cuenta de todos sus conocimientos, es una orientación que la verdad a mí me gusta mucho particularmente. Y combinar la lectura con las artes visuales a veces parece algo lejano, pero en realidad tienen en común el lenguaje simbólico, la experiencia, la significatividad y la profundidad de los textos. Una pintura también es un texto, entonces leer una pintura involucra las operaciones intelectuales que también a veces con los libros llevamos adelante. Entonces unir estas dos cuestiones es lo interesante de este concurso, animar o motivar la lectura a través de algo que a ellos les encanta, que es la pintura, el dibujo. Pero Florencia, obviamente vos te sentás o te acostás o te relajas a leer un libro, se abre tu mente, salen imágenes y la podés plasmar directamente después en una pared que va a ser bellísimo. Yo digo, qué lástima que soy tan mayor, porque si hubiese estado en la escuela, a mí ya, ya estaría pintando yo. Mira lo que te digo. Porque me encanta, me encanta, claro, en mi época no se hacían todas estas cosas. ¿Entendés? Entonces ahora hay que aprovechar la gente que está estudiando y que tiene la orientación en arte, pero tienen que aprovechar porque eso va a ser de por vida. Va a estar tu nombre ahí. Exacto, además es algo que... Claro, va a estar tu nombre, tu obra, tu grupo de por vida. Y como experiencia también es muy buena porque trabajar con especialistas que te pueden ir indicando, te pueden ir aportando otros conocimientos, o sea, vas perfilando... Sí, otra técnica, otra visión, otro tacto, otra sensibilidad para aprender. Para aprender. Tienen que estar abiertos siempre. Todos para aprender. Bueno, además en el Centro de Documentación se está realizando una digitalización de la documentación. Y esto es muy bueno porque vamos a poder llevar al siglo XXI, lo que yo siempre digo, nuestra dependencia y actualizarnos en materia digital. Estar pendientes. Más rápido también. Y es buenísimo porque también con el nuevo tendido de fibra óptica viene a posibilitar el acceso a la información en otros formatos y soportes, no solo el físico. Y bueno, también estábamos hablando de la creación de bibliotecas digitales hasta hace un ratito con mi equipo. Y bueno, son todas cosas que están instaladas en otras provincias y en otras partes del mundo. Y queremos que acá también atan todas estas oportunidades y esas posibilidades. Más allá de que la presencia física del bibliotecario es muy relevante como un gestor de la información. Y que bueno, mañana que es su día destacar su rol dentro de la comunidad educativa en particular. Así que bueno, agradecer mucho este espacio. Agradecer que... Y comentarle a los docentes, a los bibliotecarios, que hay una oportunidad muy grande de trabajar en equipo para fortalecer las trayectorias escolares y que el centro de documentación va a acompañar a esas oportunidades de la manera que sea posible. Pero por supuesto que sí, aparte, ¿quién no le quiere a su bibliotecario? Yo me acuerdo de mi señorita Teresa. Yo me iba, yo estaba en la escuela, en la escuela número 10 de Ramiro Cala de San Martín, ahí en el barrio Ferrer. Ahí estaba, la biblioteca era así de chiquitita, me acuerdo, pero el olor al libro a mí me encantaba. Yo creo que ella ya tenía el olor al libro. Sí, ella ya venía, ella tenía su libro. Claro. Yo soy de pueblo y en mi pueblo está la Biblioteca Popular, Carlos María Albert. Le mando un saludo muy grande a toda la comisión organizadora porque también mi experiencia con las bibliotecas nace ahí y en los pueblos es muy importante porque es una ventana al mundo. Es lo que yo siempre digo, la biblioteca es una ventana al mundo y no hay que dejarlas de lado, hay que actualizarlas, sí, con toda esta tecnología que está disponible ahora, pero nunca dejar de lado la presencia activa de este bibliotecario que es tan importante. Bueno, muchísimas gracias, Florena. Un placer haberte tenido. Después vamos a chusmar más. Me voy a poner acá en la escuela, no me dijiste que estaba acá en el centro. Sí, Plácido Martínez, entre Córdoba y Mendoza. Y bueno, estuvo pasando nuestro correo todo el tiempo, nos pueden buscar en el Facebook también. Estamos tratando de ponernos al día con todas las redes sociales y de llevar esto que está tan... Todos buscamos en internet hoy por hoy. Bueno, también búsquenos a nosotros que estamos al servicio de la comunidad educativa. Bueno, y no se olviden, por favor, que se viene el concurso para hacer el mural. Lean las bases entre hoy y mañana porque para que esto sí que sea... Y participar sí o sí con tu escuela, tu instituto o lo que sea que tenga que ver con el arte. Exacto. Así, ni más ni menos. Bueno, Gaby, ¿nos vamos? ¿Ya vino Rana? ¿Nos queda un minutito y nos vamos a un corte? Ah, porque me toca despedir. Claro, y prepárame el piadori, por favor. Por favor. Claro, porque yo tengo tomado mate, pero tengo hambre. Sí. Muchísimas gracias, ¿eh? Cuando quieras un placer tenerte acá en el programa. Nosotros nos vamos a un cortecito y ya volvemos con más María del Iriotero. Un, dos, tres, un, dos, tres. Sí, te doy un... Gracias. Gracias.